Mundialista, además. Aldo Corzo se ha robado el show en un matrimonio nada menos, ¿no? Exactamente. Aldo Corzo que no lo teníamos en esa faceta, Paco, ¿no? Siempre lo vemos un futbolista no tan mediático, pero en las últimas semanas, como me decías hace unos instantes, está disfrutando de este momento tan glorioso, vamos a denominarlo, de haber clasificado a nuestro país, a un mundial, luego de treinta y tantos años. Treinta y seis años. Treinta y seis años. Bueno, Aldo Corzo lo hemos visto recibir homenajes en universidades, lo hemos visto en Arequipa, que también fue homenajeado. Exacto. ¿No? Y... Y está bien, que después de sus vacaciones, ¿no? En este momento él pertenece al Club Universitario de Deportes, están en una para porque las pretemporadas... ¡Ole, ole! Las pretemporadas comienzan aproximadamente el 3 o 4 de junio, primero vienen unos exámenes médicos, de ahí se va, pues, dependiendo la planificación del cuerpo técnico, pueden ir al interior o pueden ir en la misma institución, en este caso Campomar. Así que vamos a ver cómo le va a Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Adrián Cela, que son varios futbolistas que están en el medio local. Están precisamente en el medio local. Bueno, a las 8.43 vamos a hablar de cómo se está viviendo la Navidad en el mundo del fútbol, Raúl. Sí, exactamente, porque no solo el deportista local, el futbolista peruano o en general todos los deportistas a nivel nacional lo disfrutan, sino también en el mundo entero. La gente del fútbol no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional recordó esta fecha especial. Diferentes personajes del balompié nacional vieron sus mejores deseos. Feliz Navidad y por ponerle nuevo a toda la gente panamericana. Bueno, que pasen muy felices, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿no? Desearle una feliz Navidad. Feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿no? Muchas felicidades, pero sobre todo mucha salud y unión familiar. Y que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes y que sigan adelante. Edinson Flores, ¿y el recuerdo cómo pasó Navidad de niño? Mi mejor regalo, una pelota. Sí, bueno, sí, primero una pelota, con eso sí, era de recontra feliz. Sí, siempre me acuerdo de las pelotas o de algún, de algunos juguetes, pero todo refería a fútbol. Sí, bueno, también, también, los carritos, todo, ¿no? Todo en sí, de chiquito, ¿qué no te gusta, no? Y en el exterior varios equipos vivieron a su manera esta importante festividad, como los jugadores del Inter de Milán, quienes cantaron villancicos. Se puede observar al Pupi Zanetti, Mauro Icardi, entre otros futbolistas, disfrutar de este mágico momento junto a los hinchas. La gente del Barcelona también festejó esta fecha para recordar. A todos los culés, os deseo felices fiestas. Del mismo modo el plantel del Bayern Múnich, junto a varios niños, pasaron un momento feliz. Y si de cena navideña se trata, los futbolistas de la Juventus se reunieron para este mágico momento, entre ellos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín. Más de 30.000 hinchas del Borussia Dortmund entonaron una melodía navideña con gran alegría. Y qué mejor regalo de Navidad que la visita a un hospital de niños por parte de los jugadores de Liverpool. Un momento lleno de ternura que pasaron los dirigidos por Julliard Glock. El mundo fútbol se puso de pie para festejar este día especial. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Bueno, bien por el mundo en general.